¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un eximio galeno, ¿eh? Bueno, descanse, quédese tranquilo, que coma poquito, alivianito y ya va a estar bien. Más galeno, más eximio. Bueno. Doctorcito, o sea que más o menos una semana. No. Ni se te ocurra una semana, Fito, ¿eh? Pero, ¿eh? Como dice el doctor... Sí, no, pero no hace falta tanto. No, no, con un tiempito que duerme un rato y coma alivianito, ya está el pelo. O yo lo voy graduando. Exacto, manejero. Bueno, que la pase bien y cuídese, ¿eh? Gracias, doctor. No, gracias, doctor. Los patines, doctor. Gracias. Ay, bueno, Chinita, menos mal que no era pa' peor. Menos mal, Chita. Yo ahora me voy a dormir y, digo, así, intermitentemente, cada dos días me va despertando para... ¿Cuánto tiempo calculas? Dos semanas. Mirá, Chelo, yo no quiero lastimarte, pero la Lucy no está enamorada de vos. A mí me dijo esa que me quiere mucho. Sí, ella te quiere, pero el amor es otra cosa. Amor es lo que siento yo con la Lucy. Sí, sí, vos sí, pero ¿y ella? Y a ella le pasa lo mismo. Y si no, bueno, le voy a enseñar todo lo que haga falta. Para eso estoy. No, eso no se enseña, Chelo. Eso sale del corazón. Mire, doña, yo a usted la respeto mucho. Pero no se oponga mi casamiento con la Lucy. Firme. Porque si no... ¿Si no qué? Si no, ya arreglamos con la Lucy. Nos rajamos a vivir otra parte y vamos a tener hijos igual. Ah, Tuka. Tuka. Mirá, voy a comprar unas pichitas, así que... ¿Vas a bajar a comer algo? No, no, gracias, no tengo hambre. ¿Tenés algún problema? Se puede saber. No, no, no te quiero aburrir con mis cosas. No, pero no me aburrís, ¿eh? ¿En serio? Sí, de verdad. No, no, bueno, no, mejor no, mejor me quedo. Gracias. Chao. Y bueno, está bien, qué sé yo, si vos le creíste. En realidad no sé si le creí, lo que pasa es que me gustó tanto como me lo dijo. ¿Y vos qué sentías adentro cuando él te decía todas esas cosas? Bueno, evidentemente le creyó, ¿no? Mira cómo está. ¿Y si? Hago mal, ¿no? Ya sé, van a decir que soy una tarada. Tienen razón. No, no, Soli, no se trata de un juego de ajedrez en el que uno piensa qué va a ser ahora. Se trata de sentir. Bueno, si es por eso... Ay, Dios. Por otro lado, me da miedo. Miedo de... ¿De qué? ¿De que te vuelva a lastimar? Si hasta Bárbara me preguntó si te pasaba algo. Tuviste toda la tarde mudo, viejo. Bueno, no tenías nada de hablar. Bueno, pero podrías haber disimulado un poco. Yo entiendo que quieras boicotear todo esto de Bárbara para zafar. Que el último de los casos, no sé, es lo mejor que podrías haber hecho. No es que quieras zafar, no quiero zafar. Voy a seguir ahora con el casamiento con Bárbara y con la venganza más que nunca. Esa venganza, siempre una venganza, una venganza, una venganza. Hola, Paco. Lucy. ¿Está Esteban? Sí, pasa. Mirá, Coca, yo fui a comprar una porcioncita de pizza y un vasito de vino, ¿viste? Algo tenés que comer, ¿eh? Bueno. Mirá, Coqui, si te sirve una oreja, yo tengo dos. Sí, pero yo te dije que no quería... Pero yo prometo no aburrirme con lo tuyo si vos no te acabas por riesgo con lo mío, ¿sí? Bueno, está bien. Venga. Fisto. Oh, rapidito. Ah, está mejor, ¿eh? Y el médico me dijo, ¿viste? El toro me dijo, tiene que hacer reposo, tiene que hacer reposo. Ay, qué bueno es esto. ¿No me convidarías un hito? No. Bueno, podés comer esto, Fito. Pero el médico me dijo que estaba todo bien, que podías comer. No, no, ¿qué? ¿Qué onda esto? ¿Lindo partidito? Ah, más o... ¿Más o...? Permiso. Ah, se lo tenían guardadito acá, con razón no encontraba el televisor por ningún lado, ¿che? No, 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 no. ¿Eh? No es cosa, no. Dame una. Fito tiene estrés. ¿Cómo te lo llevo uno solo acá? Estrés, estrés. Nervio. Cabeza. Sí, pero hablá para afuera, si no yo no te entiendo, hermano. Estrés, estoy agarrado para afuera, chico. Por eso, hermano. ¿Cómo está? ¿Qué? Perdido, ¿cómo va? Ah, bien, bien. ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, lindo, lindo, perdido. A ver. Perón, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Se pueden retirar, por favor? ¿Pero qué hacen? El teléfito tiene que descansarme. Pero lo estamos viendo justamente. ¿Pero se pueden ir, por favor, que tienen que descansarme? ¿Se van, por favor, se van? ¿Se van? Y busá los patines, ¿eh? Bueno, bueno. Busá los patines, te digo. Te pido, por favor. Que te mejore, Fito. Pero por Dios santo. Gracias. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Te va, nene? Ya, va. Qué barba, Fito. ¿Qué estáis con este pedacito de pizza, tesoro, en la mano? Se le cayó a la caja. ¿Se le cayó? Sí. Ah, pensé que la estabas comiendo vos, ¿viste? Como vos tenés que comer livianito, vida. Sí. ¿Eh? Así que ahora voy y te voy a hacer un cachito de puré de calabaza, vida. Sí, mi amor. ¿Eh? ¿Qué dijiste? No, no, no. Que me encanta la calabaza. Me olvida. Yo creo que... Este es bien, Coyita, Lina. ¿Dónde tenés la botella, tesoro? ¿Qué botella? La botella de vino. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? No. Tomá. Pero no, ¿cómo no vas a festejar tu cumpleaños? No quiero. Pero es que los cumpleaños hay que festejarlo. ¿Sabés lo que pasa, Lidia? ¿Qué? Que cuando los años se acumulan en la cara, francamente, es mejor no festejar nada. ¿No te parece, Norita? No, no. No me parece porque no es mi caso. Sin embargo, vos ya sos una mujer madura. Por eso no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, perdón? Y que a tu edad quieras tener otro hijo, que... ¡Mamá! ¿Otro qué? Ay. Perdón. Perdón. Se me escapó. ¿Era un secreto de ustedes? ¿A qué viniste? A pedirte que me dejes en paz. Vos le llenaste la cabeza a mamá para que no firme, ¿no es cierto? No, Lucy... No me digas nada. Porque aunque firme o no firme, eso no va a impedir que yo y yo vivamos juntos. ¿Qué querés decir? Que vas a mi marido, quieras o no. ¿Te quedó claro? Gracias, Tucán. La verdad es que tenía hambre y no me había dado cuenta. ¿Sabés que no se notó? Bueno, dale, contame. Entonces, ¿qué pasó? ¿Volvió con Aníbal? Sí. Bueno, en realidad no volvió, pero... Pero a la mirada se le nota que es cuestión de poco tiempo. No te puedo creer. Y eso que él se portó re mal con ella. Sí, pero yo le tiene razón. Está enamorada. Y el amor tarda mucho, mucho, mucho tiempo en irse. Decímelo a mí. ¿Y el tuyo cómo anda? ¿El mío qué? Ay, dale, Tucán. No te hagas el desentendido. No soy tonta. Además, a vos se te re nota que estás muerto con Jolly. ¿Querés que te diga una cosa? A mí me parece que vos y yo tenemos muchas cosas en común. Viste, somos como dos vasitos de papel. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de dos vasitos de papel? Y porque nos necesitan por un ratito. Después se toman el agua y chao. Nos descartan. ¿Sabes una cosa, Coca? Yo siempre... Siempre la juego de... De jodón. De piola, de canchero. Sí, pero... Se nota que no sos así. Sos re tierno. Y además, no sé, se te ve tan desprotegido. Yo te entiendo, Tucán. Yo también siento que no le interesó a nadie. Es cosa de tiempo. De ignorar los minutos. Y que pasen las horas. Que corran los meses. Que se mueran los días. Que de vueltas en un dolor. Buenos días, mi amor. ¿Seguís enojada? Sí. Bueno, fue un comentario sin importancia. Tener un hijo no me parece algo sin importancia. Tienes razón. Bueno, confieso que me gustaría tener un hijo. ¿Qué? Eso. Que me gustaría tener un hijo. Me enternece la idea. Qué raro. Tus hijos nunca te enternecieron, precisamente. Bueno, será que me estoy poniendo viejo. Reconozco, sí. Creo que en eso tenés razón. Platense es un buen equipo. Nos ganó bien. En buena ley. Yo lo escuché, lo escuché en realidad en la radio. Porque yo de fútbol, viste, que no soy nada. Yo nunca podría opinar que Patense es un buen equipo. Porque me entiendo mucho. ¿Me podrías decir un día cosas de fútbol así yo cuando salgo con un chico? ¿Te puedo llevar a ver un partido de...? ¿En serio? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Eh? De Almagro. ¿Me llevas? Sí. Vale. Echa. ¿Qué es lo que ha visto, Sara? Sí, señorita Tomaste jugo de uvita Tenía un poquito de hambre Pero el médico dijo algo liviano, mi amor, y nada de alcohol Liviano para el hígado, tesoro, no para tu mano Ah, ¿sabes qué, mi amor? ¿Qué tesoro? Ya me siento mejorcito, gracias Ay, sí, qué suerte, ¿en serio te sentís mejor? Sí, este, supongo que podré comer un poquitito Ajá Y bueno, pensando que anoche ya comí el purecito ese que me hizo, la salguita, el zapallito Y de esta mañana las tostaditas solamente de jalea, ahora... Entonces te sentís mejor, Fito Sí, sí, sí ¿En serio, vida, te sentís mejor? Sí, sí, ya no tengo, ¿cómo se llama lo que dijo el médico? ¿El estrés? Eso, digamos, tendré un dos Ah, bueno, entonces bajo Bueno, tesoro, entonces yo a la noche te voy a tener preparada Una cena riquísima, permiso, vida Sí, sí Todo lo que vos quieras comer, pero esta noche, ¿sabés? Ahí está Está bien Bueno, está bien Cuando vengas de trabajar Ah, ¿trabajá? Claro, mi amor, si te pasó el estrés vas a laburar Bueno ¿Eh? ¿Está bien? Listo Vuelvo a la venta ¿Cómo a la venta? ¿Los perros que paseabas? No, los perros esos estaban llenos de pulga Me dijeron, ¿tiene pedrigue? No tiene pedrigue, tienen pulga, tienen esos pedrigue No, no, vuelvo al colectivo a ayudarla Eso sí, chinita Ay, ¿qué? No sé qué hacés si... Si me demayo, viste ¿Volvés a la dieta? Ah, entonces no me demayo Bueno, está bien Ah, mamita con estrés Pero no, doctor No, de ninguna manera Bueno, si no aceptan esa plata, entonces vamos a juicio Total, lo vamos a ganar nosotros, ¿o no? ¿No? Bueno, cualquier novedad me llama Perfecto ¿Tanto había que esperar por un café? Disculpe, estaba trabajando Ay, 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 pensar que al principio me caíste bien ¿Ahora no? No Es por lo que le dije de los peones Me parece que sos demasiado joven para tener un discurso sindicalista No es un discurso sindicalista ¿No? No Es humano pretender mantener una familia con el sueldo que uno gana Y no con limosnas Eso no es sindicalismo Permiso El café está frío A esta chica me la voy a tener que sacar de encima Hola Hola ¿Te acordás de la foto? ¿Qué foto? La de tu papá y el mío Ah, sí, ¿qué pasa? Estuve averiguando y... Y dicen que mi papá metió la mano en la lata cuando estaba administrando la hacienda Y que tu papá le ayudó No, eso es mentira Mi papá nunca robó Bueno, no quisieron correr Además me dijeron que eran muy amigos Bueno, eso sí puede ser Además tu papá debía ser una buena persona Mi papá no se equivocaba con la gente Es una lástima que hayan sido tan amigos y que nosotros... Nosotros no Al final no me contaste cómo siguió la historia con lo del hijo No, mejor no me hagas acordar Pero lo arreglaste de alguna manera Sí Sí, de alguna manera lo arreglé Norita entendió que mi comentario tenía que ver con mi necesidad de tener otro hijo y punto Ah, bueno, entonces te creyó Eh, y no tenía razón para no creerme Pero me... perdón Entonces quiere decir que se quedó tranquila, calma No No lo suficiente No decís que te creyó Sí, pero sucedió lo peor No te entiendo, Mariano Que le pareció adecuado la idea de tener otro hijo ¿Qué? O sea que si Coca quiere Y Norita quiere voy a tener dos hijos más Chao, ma Chao ¿A dónde vas? A verla, Ricky ¿A quién? A mi novia, Ricky, ma Ah, perdóname, estaba distraída Mi amor, ¿estás preparando las cosas para el casamiento? Eh, sí, lo que pasa es que me vas a tener que ayudar con el tema de la fiesta Porque... Sí, ¿cómo no te voy a ayudar? ¿Para qué están las mamás? Y para muchas cosas y para esto también Eso es una ídola Ya sé que soy una ídola Anda, no la hagas esperar Chao Chao Gracias Chao, no, de nada Hola Se acaba de ir Marcos ¿Tenés al chico preparado? No te preocupes, mi amor Lo tengo en la gatera ¿Algún problema? Muchos problemas, pero por suerte hay soluciones ¿Hola? Sí, Mariano Sí, sí, escúchame, está llegando, está estacionando Eh, te corto, te corto, me mando a obra Chao Ricky Ricky Marcos, te juro que no es lo que estás pensando Vení, Lucy, aquí podemos charlar tranquilos ¿Qué pasa, Chelo? Me llamó tu madre Sí Y me dijo que vos no la querías atender Bueno, es verdad, me llamó a la pensión y no la atendí ¿Pero qué pasa? Es que estaba muy angustiada Igual me dio una buena noticia ¿Qué noticia? Me dijo que va a firmar Que con tal de verte feliz, cualquier cosa Así que nos podemos casar cuanto antes Sí, Chelo, cuanto antes Te quiero, Lucy Te quiero mucho Tal vez no comprendas ¿Por qué me amaré yo? ¿Por qué me amaré yo? ¿Por qué me amaré yo?